Ni me voy Me quedé con los brazos abiertos y mis labios de un beso sediento Y al instante sentí que tu ausencia poquito a poquito me hacía sufrir Te esperaré Te lo juro que voy a esperarte Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte Has de saber De caricias, abrazos y besos te voy a colmar Y si de algo te sirve mi vida Te la doy aunque ya esté perdida Porque a mí para nada me sirve Y tampoco la quiero un minuto sin ti Música Te esperaré Te lo juro que voy a esperarte Regresarás Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte Regresarás Has de saber Regresarás Oh no 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 lo Si te voy a cambiar Agresarás You could be tu risa y tu modo, pero por más que huyas, que corras, que cambies, la huella de mis besos vendrás en la cara, llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos, los míos lucirán, y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen, ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. ¡Eso! Podrás correr el mundo, vivir escondida, borrar con mil caricias, tu vida y mi vida, pero por más que huyas, que corras, que cambies, la huella de mis besos vendrás en la cara, llegarán otros besos, que tapen los míos, más por debajo de ellos, los míos lucirán, y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen, ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. ¡Eso! ¡Eso! Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla, y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise, y no te olvido, y morir en tus brazos, es mi ilusión, yo no entiendo esas cosas, de las clases sociales, solo sé que me quieres, y que te quiero yo. ¡Vámonos! Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal, vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicias, ni leyes, ni nada, No más nuestro amor Si no somos iguales ¿Qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Nunca Había perdido en el amor, siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor, nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor, estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Porque esta vez, la jez maleta, has barber LOGOLGA Te agradezco la lección, se disfruta la lección Y con mi dolor, puede bastante, desde las dos Los días son tan largos en esta habitación Las horas me parecen años Si ya no tengo tu amor Era tan feliz contigo Yo no sé lo que pasó Yo te entregué mi alma Y mi corazón Jamás te dije una mentira Eres tú mi adoración Por eso yo no comprendo El pago de tu traición Me parece mentira Que hayas engañado Mi pobre corazón Que hayas destrozado mis sueños Y mi razón Que no sé ni dónde empiezo Que no sé ni a dónde voy Me parece mentira Que no pude ver a través de tu traición Que no pude ver que en tu alma No había amor Que seas tan fría por dentro Que no tengas corazón Me parece mentira Yo te entregué mi alma Y mi corazón Jamás te dije una mentira Mira, eres tú mi adoración Por eso yo no comprendo Por eso yo no comprendo Me parece mentira Que no pude ver a través de tu traición Que no pude ver que en tu alma No había amor Que seas tan fría por dentro Que no tengas corazón Que no tengas corazón Me parece mentira Me parece mentira Sabes, hace tiempo Desde que te fuiste Y no olvido lo que me dijiste Que en tu vida fui otro y nada más Siempre te entregaba todo Hasta mi vida Presumía que eras mi consentida Y hoy me dices que quieres volver Y donde quedaron Todas las cosas que prometimos Y me has destrozado Y aun así recuerdo bien lo que dijimos Mentimos mi amor Y aunque duela hasta el hueso Este sentimiento Hoy se acabó Y me has dejado Como un globo al viento Y te vas a acordar Mi vida Siempre te entregaba todo Hasta mi vida Presumía que eras Presumía que eras mi consentida Y hoy me dices Que quieres volver Y donde quedaron Todas las cosas que prometimos Y me has destrozado Y me has destrozado Y aun así recuerdo bien lo que dijimos Mentimos mi amor Y aunque duela hasta el hueso Este sentimiento Hoy se acabó Y me has dejado Como un globo al viento Y aunque duela hasta el hueso Estaba recordando tu cariño Y sentí necesidad de tu presencia Reconozco que tuve yo la culpa De perderte Y hoy sufro por tu ausencia Después de meditar yo tantas cosas Me arrepiento de haber sido el culpable Y hoy que anhelo Tenerte aquí a mi lado Alma mía Yo sé que ya es muy tarde Te extraño tanto corazón Te extraño tanto Que ya no puedo Soportar mis sufrimientos Y si mis lágrimas Por ti he derramado Es porque llevo tu recuerdo Aquí muy dentro Y ayúdame a llorar Rascón Después de meditar yo tantas cosas Me arrepiento Me arrepiento De haber sido el culpable Y hoy que anhelo Tenerte aquí a mi lado Alma mía Yo sé que ya es muy tarde Te extraño tanto corazón Te extraño tanto Que ya no puedo Soportar mis sufrimientos Y si mis lágrimas Por ti he derramado Es porque llevo tu recuerdo Aquí muy dentro Música Te extraño tanto corazón Te extraño tanto Que ya no puedo Soportar mis sufrimientos Y si mis lágrimas Por ti he derramado Es porque llevo Tu recuerdo Aquí muy dentro Podrás mentirle a Dios Y a todo el mundo Podrás tapar el sol Con una mano Pero mentirme a mi Que no me amas Eso jamás podrás Porque me extrañas Podrás decir Que soy ya tu pasado Que ya no soy un sol A tu destino Pero a tu corazón No creo que engañes Porque yo soy quien soy Y tu lo sabes Podrás buscar Quien cubra mi ausencia Y quien de amor Al fin Cure tus males No olvides Que yo soy Por consecuencia Quien hizo los caminos Tu lo sabes Y aunque no lo quieras Y aunque no lo quieras Y quisisa Podrás mentirle a Dios Y a todo el mundo Podrás tapar el sol Con una mano Pero mentirme a mi Que no me amas Eso jamás podrás Porque me extrañas Podrás decir Podrás decir Que soy ya tu pasado Que ya no soy un sol A tu destino Pero a tu corazón No creo que engañes Porque yo soy Quien soy Y tu lo sabes Podrás buscar Quien cubra mi ausencia Y quien de amor Al fin Cure tus males No olvides Que yo soy Por consecuencia Quien hizo los caminos Tu lo sabes Podrás buscar Quien cubra mi ausencia Y quien de amor Al fin Cure tus males No olvides Que yo soy Por consecuencia Quien hizo los caminos Tu lo sabes Que yo soy Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacía que por tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo de allá nos verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacía que por tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo de allá nos verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos No llegué pa' pedirte que vuelvas No más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos amores ni deudas En pocas palabras no vengo a rogarte Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Y que nunca me amargan la vida Ahora canto de amor por aquellas Y a ti te dedico de puras traiciones Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida No hace falta que prendas la luz No hace falta que prendas la luz Gracias.